Déjame contarte que antes de encontrarte me sentía tan triste pues me lastimaron, me engañaron, traicionaron esta vez de veras se pasaron, me hicieron tanto daño Te sigo contando, estuve enamorado como nunca lo hice, ya se me está pasando con mentiras, con heridas, ese amor se fue por la salida por donde llego, me hicieron ver mi suerte me hicieron sufrir, me hicieron llorar tengo miedo de amar, de quererte y sufrir de quererte y llorar, si tu piensas jugar dime antes que me vuelva a enamorar me hicieron sufrir, me hicieron llorar tengo miedo de amar, de quererte y sufrir de quererte y llorar, si tu piensas jugar dime antes que me vuelva a enamorar me hicieron sufrir, me hicieron llorar sabes que me gustas, desde hace tiempo llegas y las penas, se las lleva el viento tu ternura y la dulzura que tienen esas palabras tuyas me han vuelto a revivir, pero me hicieron ver mi suerte, me hicieron sufrir me hicieron llorar, tengo miedo de amar de quererte y sufrir, de quererte y llorar si tu piensas jugar, dime antes que me vuelva a enamorar me hicieron sufrir, me hicieron llorar me hicieron sufrir, me hicieron llorar de quererte y sufrir, de quererte y llorar si tu piensas jugar, dime antes que me vuelva a enamorar me hicieron sufrir, me hicieron llorar mi 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 sufrir, me hicieron llorar